Música Como están amigos, esta es otra entrega de Séptima Noche por Centra Televisión, como lo hacemos semanalmente, invitando gente de la ciudad que se destaca en distintos ámbitos, con la dirección de Andrés Berniano, en la cámara de Jair Wolfram, Gonzalo Tomás, en la operación técnica, desde Confitería La Perla, por gentileza de Javier, Gabriel Sandoval, y bueno, por supuesto, con mucha audiencia y cada vez más en el programa, hoy vamos a convocar a Simón Berruti, un artista folclórico de la ciudad, pero además que tiene la virtud de un arte muy interesante como es la lutería, o sea es luthier, además de ser un carpintero fino, tiene un montón de virtudes, más allá de su edad, que es un hombre muy joven, ¿cómo te vas? ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo te vas? Bien, bien, muy bien. ¿Qué edad tenés? 29. Solamente. Solamente. 29 años. Pero bueno, se puede decir que te criaste de alguna forma entre las maderas, ¿no? Sí, es cierto, sí. Familia de carpinteros, sí, es verdad. Yo jugaba entre los taquitos de madera, la viruta. ¿Con tu abuelo? Con mi abuelo, con mi tío, después, sí. Tu abuelo fue un carpintero muy reconocido en la ciudad, ¿no? Mi abuelo sí, mi abuelo vino. ¿Se llamaba? Nicolás Vichiconte, Nicolás Vichiconte, Vichiconte sería. Vichiconte, sí. Vino en el año 48 con mi abuela, vinieron de novios a casarse acá, Argentina, después de la guerra como tanta gente. Sí. Y sí, él era evanista, es decir, trabajaba lo que es toda la carpintería fina, muebles finos, de estilo, hacía tallas, todo ese tipo de cosas. Y sí, sí, durante muchos años hizo su carpintería acá, que está prácticamente en el mismo lugar desde esa época, del año 50 aproximadamente. La esquina de Saavedra y casi 9 de julio, Saavedra 284. En un principio estuvo en la esquina y se trasladó 20 metros y eso. Hace poco pasó una persona y pasó por la vereda, como da la vereda, el taller. Qué bárbaro, yo no sabía que había una carpintería acá, yo soy del barrio, lo hace más de 50 años que estamos acá. Claro. Sí, sí. Él vino entonces ya casado? No, él vino de novio, a casarse en la Argentina. A casarse en la Argentina. Lo vino ya con más de 20 años, digamos. Sí, sí, 20 y tantos años, los dos. Hablando italiano. Hablando italiano solamente, no conocía nada del idioma, tenía, él tenía su padre acá y mi abuela tenía su padre acá que no lo conocía. Mi abuela conoció al padre a los 20 y tantos años, le daba vergüenza decirle papá, así que imaginate. Y bueno. ¿Y se radicó aquí en Tres Arroyo? Se radicaron acá en Tres Arroyo, sí, sí. ¿Ya venía con el oficio de carpintero, él? Ya venía con el oficio de vanista carpintero de Italia, sí. Y constructor de instrumentos también. Ah, también. También desde allá, había hecho las primeras armas allá. Claro, porque esa función de constructor de instrumentos. Sí, era más un hobby para él. Pero lo hizo medio como único, tenía cosas de muy buen valor, era artístico. Sí, en la época que fue el boom del folclore vos recordarás muy bien. Sí. No daban abasto las casas de música, no había apenas casas de música. Creo Casa Testa, creo que estaba acá en Tres Arroyo, ¿no? Sí, la avenida Moreno. Muy conocida, sí. Y no daban abasto y siempre, cualquiera que hiciera un instrumento lo vendía, el que hiciera una guitarra o un bombo lo vendía. Así que en esa época se dedicó a hacer después de ahora. ¿Vos lo veías haciendo esas cosas? Yo no llegué a verlo. No llegaste a verlo. No llegué a verlo haciendo esos trabajos. Sí, tengo vagos recuerdos muy chicos de verlo en la carpintería, pero no. Más sí con mi tío, mi tío sí. Tu tío que fue su hijo, ¿no? Que fue su hijo, claro. Que sigue siendo carpintero. Claro. Ya está jubilado, pero sigue haciendo también algunas cosas. Bien. Hermano de tu madre. Claro, hermano de mi madre. Y se conte también de apellido. De él sí tengo más recuerdos de cuando era chico. Siempre digo que era medio inevitable que terminara siendo carpintero porque básicamente, como decías vos, jugando entre las maderas. Y aparte es un oficio tan noble, es muy lindo. Te da básicamente dos o tres cosas que serían sentirte útil a los demás. Porque solucionás problemas. Sí. Edilicios o lo que sea, ¿no? De muebles. Tanto los lo tienes. Sobrevivís el paso del tiempo. Porque es el día de hoy, por ejemplo, que hay gente que me dice, yo tengo toda la carpintería hecha por tu abuelo hace 20 años, 20 y pico años que él no está. Y hay gente que lo sigue recordando por eso. Entonces te permite esas cosas y te permite crear. También. Que eso es fantástico para el que le gusta, ¿no? Que tiene la inquietud siempre de hacer cosas. ¿Alguna vez te tocó barrer la carpintería? Sí, muchas veces. Muchas veces. El residuo de la madera, digamos. Sí, sí, barrer, barrer. O ordenar cosas. Sí, sí. Lo típico de cualquier ayudante cuando empieza. Como cuando nacen los mecánicos lavando piezas, ¿no? Sí, también. Y bueno, los mecánicos a lavar piezas, los chapistas a lijar, los carpinteros también a lijar y a barrer. Sí, todo ese tipo de cosas. Y es como se aprende el oficio en sí. Y es un poco que se está perdiendo eso también. Es bastante complicado encontrar gente que quiera aprender y que quiera pasar por todo ese proceso, como vos decís. Sí. Para terminar aprendiendo un oficio. Hoy por hoy es bastante complicado conseguir ayudantes, por ejemplo. Les pasa a muchos colegas y de otros rubros también. Posiblemente son oficios que, no digo que se están terminando, pero que, como vos decís, cuestan las demás. Además vienen muchas fabricaciones ensambladas en carpintería. Sí, sí, también. Desde el exterior también. Desde el exterior, sí. Muy baratas, en serie. Vienen incluso hace poco. Me encargaron un trabajo que era armar muebles que vienen en caja. Esos kits que vienen para armar, que los podés armar vos en tu casa. Sí. Bueno, eran varios y entonces tuve que armar unos cuantos para unos departamentos. Y estando con mi tío en el taller, porque estábamos trabajando ahí juntos, me decía, mirá si viene a mi viejo y dice que los muebles ahora vienen en caja. Claro. Pero bueno, ese tipo de cosas acercó muchas posibilidades, es decir, desde el bolsillo, porque son mucho más económicos, y la inmediatez. Uno va, lo compra, lo tiene, en dos o tres días se lo mandan o lo consigue en un local. El trabajo de un carpintero lleva más tiempo. Pero, digamos, ¿esos muebles duran? Y bueno, ahí está el tema. O duran, o cierran bien, o... Bueno, tienen sus detalles, solucionan un problema, son funcionales, son estéticamente lindos, pero bueno, no tienen la duración, la durabilidad de un trabajo artesanal. Y está la otra, que por eso no se pierde el oficio, como vos decías recién, porque, por ejemplo, vamos a suponer un mueble de cocina, miren, metro 20, metro 40, metro 60. Yo tengo una cocina de un metro 35, entonces siempre va a haber una persona que necesite del carpintero para solucionar un problema. Entonces ahí es donde uno se siente útil, como yo te decía antes, de poder dar solución, hacer un trabajo que quede bien y que dure con el tiempo. Esa es la idea, que dure. Está la diferencia del carpintero con el lebanista también, ¿no? Claro, el lebanista es el que trabaja muebles de estilo, básicamente. Luis XV, Luis XVI, Reina Victoria, todo ese tipo de cosas. Cada vez menos de eso, ¿no? Sí, cada vez menos porque son trabajos muy, muy costosos. Lo que se hace mucho son reparaciones. Eso siempre llegan para hacer reparaciones, ese tipo de muebles. El que conoce, sabe los muebles que tiene. Conoce el valor de esos muebles, entonces intenta restaurarlos o mantenerlos, ¿no? Vienen de herencia en muchos casos. El proceso de la madera ha cambiado también, es decir, se fabricaban en algún tipo de madera como el roble, como madera de alto valor antes y ahora no, ¿no? Se usaban maderas muy nobles. ¿Por ejemplo? En aquel tiempo se usaba mucho el nogal, el roble de eslabonia, el roble de eslabonia, hoy se usa un sustituto que es el cerejeira, que es una madera brasilera, que es muy parecida. Se usaba mucho el cedro. Sí. Todo ese tipo de maderas que hoy son muy difíciles de conseguir y muy caras también. Difíciles de conseguir porque se han ido extinguiendo las plantaciones. En parte se han ido extinguiendo y no se ha replantado ese tipo de maderas duras principalmente. Uno antes veía escaleras, pisos de algarrobo, por ejemplo. Se han talado árboles de algarrobo, cualquier cantidad. Santiago del Estero, Tessazón, era un bosque prácticamente. Oye, es casi un desierto. Son maderas que no se han repuesto. Entonces es muy difícil conseguir y además muy costosa. Muy costosa. Entonces se encarecen muchísimo los trabajos y bueno, siempre hay algún cliente por ahí con una exquisitez que quiere tener algún trabajo de ese tipo, pero cada vez menos. Cada vez menos. La tarea del carpintero te llevó también un poco a la lotería, ¿no? A ser lotera, a fabricar instrumentos. Sí, y era un poco la conjunción de la música por un lado, que es lo que venía haciendo y que siempre me gustó, y la madera. Entonces eso juntaba las dos cosas y tenía más o menos los mismos principios que te dije antes porque un luthier es una persona que construye una herramienta para el músico. Lo que para el músico es una herramienta, un objeto para crear arte. Entonces uno, desde ese lado, cumple esa función y te permite también crear mucho y investigar mucho porque es muy complejo el tema del sonido y las maderas. Seguramente. Además, tenés que lograr cosas exactas musicalmente, ¿no? Es decir, una nota tiene que sonar como es la nota y no parecida, ¿no? Claro, hay cosas que son muy precisas en la construcción, en cuanto a la afinación, por ejemplo, ese tipo de cosas, que depende de décimas de milímetro, en muchos casos. Y es un trabajo muy empírico, no hay una gran ciencia detrás, en el sentido de que no está resuelto, si yo dos más dos me da cuatro, ya esta guitarra salió cuatro y ya está. Sí. Es un poco como la cocina, por ejemplo. Viste, vos tenés una receta, ponés diferentes cosas, pero como la hacía la abuela no sale la salsa. Bien. Entonces eso es muy parecido. Va en la mano de cada uno también. No es tanto como la carpintería, que es más una cuestión matemática, digamos. Correcto. Simón, ¿cuánto tiempo lleva a hacer una guitarra, una guitarra buena? ¿Y de qué depende, digamos, el más o el menos? Depende de muchas cosas, depende básicamente del clima, del clima que uno maneje dentro del taller, digamos. O sea, trabaja con una humedad relativa específica y los procesos de secado, porque el instrumento consta de muchas partes ensambladas que uno va preparando por separado y después empieza a armar. Cada proceso de armado tiene un encolado y eso tiene que secar de un día para otro. O sea, que lleva, si uno hace el instrumento, lo empieza y lo termina aproximadamente un mes, más o menos. Pero puede llevar mucho más tiempo. Yo tengo guitarras empezadas hace dos, tres años, que las voy haciendo de a poco, quedan ahí y no se deterioran, sino todo lo contrario. Ajá. Todo lo contrario. ¿Y qué tipo de madera se usa en esos casos? Se usa armaderas de distintas partes del mundo. Por eso los instrumentos hechos por Luthier tienen por ahí el costo que tienen y el trabajo que uno les pone siempre buscando el detalle, porque son maderas que no son fáciles de conseguir tampoco, ¿no? Se usan maderas principalmente de Europa, de África, y del centro y norte de América. En Canadá, por ejemplo, se usan unos pinos que son útiles para la tapa. Por ejemplo, viste que hay mucho bosque en la zona de Canadá. Sí. En el sur. Y de Europa, de lo que es la selva alemana, por ejemplo, se usa también madera de pino para las tapas. Y después de África, todo lo que son maderas duras. El ébano, de ahí viene la palabra ébanista. Ajá. Los muebles de ébano eran los más finos y los más costosos en su tiempo. Una madera dura, dura, negra, como los teléfonos, así. Muy, muy dura, difícil de trabajar, pero muy noble. Eso se usa para los diapasones de las guitarras, donde uno apoya los dedos para tocar. Y, bueno, y distintas maderas de la zona de África, que son muy reconocidas por la tonalidad que aportan al instrumento. Todo eso influye luego en el costo de la guitarra, ¿no? Claro, claramente. Además, lleva mucho tiempo de estacionamiento de la madera, que se llama. Uno tiene que tenerla guardada mucho tiempo para que la madera no trabaje con los cambios de humedad y ese tipo de cosas. Para dar un instrumento que uno pueda viajarlo y no sufra con los cambios de clima y ese tipo de cosas. Vos imaginate que en los inviernos se hinchan las puertas y las ventanas no cierran a veces. En el verano se cierran bailando. Bueno, un instrumento, todo construido en madera, sufre los mismos problemas. ¿Y qué elementos se usan para una guitarra barata? Esa guitarra barata que el padre le quiere comprar al chico. Se usa en terciado. Pero que no quieren, digamos, invertir mucho por si el pibe a los tres meses se arrepiente. Sí, se arrepiente y deja. Sí usan terciados o maderas que son compensados, que son como un cartón prensado, que es girofácil, ese tipo de cosas. Se laquean y quedan muy bonitas y son mucho más baratas. ¿Y suena parecido a una guitarra eso? Sí, es un mueble con cuerdas prácticamente. Pero lo que pasa es que, como te decía antes, con los muebles de estándar, cumplen la función de acercar el instrumento a muchísima gente que en otra época no tenía acceso a hacerse hacer un instrumento. Toda la vida fue costoso. Y eso permite que mucha gente pueda empezar con un instrumento más sencillo, pero abarca más cantidad de gente. Y, bueno, cumple esa función un poco. ¿Has hecho charango también? Sí, sí. Están en funcionamiento todavía. El primero que hice para Pablo Carrera, de los jilgueros. Todavía, bueno, los jilgueros no están tocando, pero sigue en uso ese charango. Sigue en uso. Y lo puedo ver seguido. Así que voy viendo el paso del tiempo como... ¿En ese caso qué elemento usás? En ese caso usé una madera de nogal que conseguí en una maderera acá en Tres Arroyos de mucho tiempo. Una maderera que se había inundado, que es la madera San José, ahí cerca de la ruta, al costadito de la vía. Estaba esa madera intacta. Así que donde la encontré me la llevé y salieron varias cosas y entre ellas este charango. Eso está tallado en la madera. La formita del charango, la gente comúnmente cree que está hecho con la mulita. Bueno, eso es en muy pocos casos, ¿no es cierto? Ese está hecho en madera, imitando la caparazón de la mulita todo tallado, tamaño. Y el resto es como si fuera una guitarra. ¿Y has hecho otros instrumentos también? Que no sean ni charangos ni guitarra. Que no sean charangos ni guitarra, no. Tengo proyectos, mirá, tengo pensado hacer, y que esto ya es una primicia para tu programa, me interesaría este año hacer un curso. Muchas veces me han preguntado por qué no enseño algo de lutería. Y me interesa hacer. Estoy preparando un curso sencillo, no para construir guitarras, sino algún instrumento más sencillo, como puede ser el charango o un ukelele, que están de moda, que es como la guitarra chiquitita, de cuatro cuerdas. Diagramado de manera tal que lo puede hacer cualquier persona, sin usar herramientas muy complicadas, ¿no es cierto?, que requieren años de uso para uno manejarlas bien. Pero me interesa. Muchas veces me han preguntado, y yo no lo había pensado hacer por un tema de, que pensaba no a mucha gente le interesar hacerse un instrumento. Pero viéndolo desde el lado de la madera y trabajar la madera, desde ese lado a mucha gente le gusta mucho trabajar la madera. Mucha gente que viene a la carpintería y dice, a mí me gusta hacer cosas, me gusta arreglar cosas en mi casa, se relajan mucho, porque la madera es un material... Como un hobby. Claro, como un hobby. Es un material muy noble y es relajante trabajar. De esa manera, no trabajar con los tiempos de una obra, por ejemplo. Entonces, viéndolo de ese lado, estoy pensando hacer un curso de ese tipo, para que se anime a trabajar la madera y quiera probar, y de paso a llevarse un instrumento hecho, que después lo puede regalar, o puede aprender a tocarlo, que sería mejor todavía, y hace un poco de música. Así que tengo pensado eso. Dentro de poco voy a ver, de promocionar un poco el curso. Además, bueno, un gusto especial debe tener que tocar en su propio instrumento, ¿no? Sí, seguro, seguro. ¿Un instrumento está hecho por uno? Claro, sí, hacer cualquier cosa hecha por uno. Tiene su gusto especial. Incluso muebles también. Mucha gente le gusta mucho hacerse algún mueble, alguna cosa de manera sencilla muchas veces, pero están chochos de haber hecho algo de ellos mismos, crear con sus propias manos, ¿no? Es muy lindo. Hay un propio perfil que adorna a tu personalidad, que es el del cantante, el del ejecutante de guitarra, el autor de algunos temas propios también, ¿no? Sí, sí, es muy lindo.